hola amigos cómo están así como dice el título de este vídeo vamos a desbloquear de manera gratuita el samsung a03s este es un procesador mtk lo vamos a hacer por text point y programas en la computadora no necesitas bugs no necesitas nada más que tu teléfono o cable y destaparlo es necesario escapar para hacer text point obviamente tiene que ser con mucho cuidado si ya tienes un poquito de experiencia pues hazlo sin ningún problema y si no llévate las cosas despacito recuerda es gratuito en esta ocasión les voy a mostrar el proceso un poco distinto tengo enseñar cómo hacerlo realmente es súper fácil es un poco tener paciencia y otra es también saber hacer un poco las cosas si no sabes cómo destaparlo realmente no es tan difícil con internet hay muchos vídeos de cómo destaparlos de manera segura no lo vayas a hacer al aventón si es que no sabes cómo realizarlo y bueno sin más que decir todos los archivos van a estar acá abajo son links que me encontré en la red de programas súper súper geniales gratuitos y ahora sí vámonos a la introducción y después nos vamos a cómo lo realizamos este vídeo es un poco distinto a los demás ya que desgraciadamente no te voy a poder mostrar en tiempo real cómo es que se desbloquea pero te aseguro que es 100% funcional en cualquier versión no importa la seguridad no importa el binario y así actualicen al android 13 esto va a seguir funcionando a menos que las placas las modifiquen lo cual lo veo casi imposible este es un método text point y los que conocemos un poco de estos desbloqueos sabemos que aquí ya no importa qué seguridad tengas es que es 100% confiable vas a batallarle un poquito en lo que viene siendo la seguridad del boot de mtk ahora te voy a explicar cómo y vas a ver cómo lo finalizas y llegas a esta pantalla que estás viendo ahorita esto lo estoy realizando en servicio remoto con ayuda de team world lo estamos realizando en una pc remota de un cliente que nos pidió ayuda porque no le halló a cómo realizarlo el mismo recuerda si tú tienes un poquito de conocimientos de instalación de programas lo vas a poder realizar tú mismo así es que cuando te desanimes inténtalo y si ya de plano no puedes nosotros tenemos el servicio de pago para que lo podamos realizar por medio de tu computadora si te das cuenta yo lo estoy realizando desde una mac y me estoy conectando a la computadora del cliente que en este caso es windows 8 de 64 bytes así es que encontraste el vídeo correcto con esto lo vas a desbloquear sí o sí sin más que decir vámonos al procedimiento todo va a estar acá abajo en la descripción los links y también el primer comentario vas a descargar todo lo necesario para esto aclaro lo estamos realizando en windows 10 de 64 bytes pero es compatible con windows 7 8 y windows 11 sencillamente que tener los drivers correspondiente pero no te preocupes todo va a estar ahí ahora sí vámonos a lo que viene siendo todo cómo vamos a descargar cómo realizar todo y recuerda esto no importa qué seguridad tengas te tiene que funcionar y lo primero que vas a hacer es irte al link de descarga de esos archivos en algún momento se caen házmelo saber estos links están en la red la verdad es que yo los conseguí bastante fácil pero aquí te los dejo es un rar que pesa aproximadamente 111 megas está en archivo comprimido y viene una carpeta y adentro vas a encontrar todo lo necesario sin más que decir por ahí hay un archivito que yo tengo lo vamos a descomprimir en esta carpeta al escritorio al descomprimir no tiene que tardar mucho realmente si tienes algún problema con lo que viene siendo la seguridad de windows desactívala te lo aseguro que esto no contiene ningún tipo de virus no te preocupes y bueno esto va a ser súper rápido aquí ya depende un poco de la velocidad de tu computadora pero estoy seguro que si tienes windows 10 la cosa va a ser bastante rápida si es que solamente esperamos a que esto finalice cerramos el rar ya no nos importa porque ya tenemos todo lo necesario en la carpeta aquí en el escritorio te recomiendo que lo hagas de esa manera que vamos a encontrar aquí pues bueno sencillamente los programas para realizarlo y todo lo necesario que tenemos incluso hasta los drivers si es que todavía no lo tienes que es lo primerito que vamos a instalar ahí está la primer carpeta que dice mtk drivers también tenemos el preloader tenemos lo que viene siendo el skyder y tenemos las direcciones que vamos a formatear los que tenemos un poco de experiencia con el s flash sabemos de qué estamos hablando va a ser un desbloqueo formateando particiones del frp ahí está la carpeta de los drivers sencillamente hay dos cosas importantes pero el que más importa es el mtk usb drivers obviamente lo instalamos ahí nos pide permiso le ponemos que sí y sencillamente lo único que va a realizar es instalar los drivers que te hacen falta si tú no tienes ninguno pues también estará todos y te recomiendo que actives o que permitas la instalación de dichos controladores aunque no estén firmados si tú tienes algún problema con error en esos controladores al instalarlos sencillamente tienes que desactivar la opciones de usar solamente controladores firmados en windows eso es muy sencillo y en la red en youtube aquí hay muchísimos vídeos de cómo realizarlo la verdad es que hay programas que incluso con un solo clic que te lo hacen tienes que apagar y prender tu computadora y cuando vuelva a iniciar ya vas a tener la firma de los controladores desactivadas solamente esperas si te hace falta alguno pues te lo va a pedir ahí en pantalla que lo instales si no pues sencillamente te va a finalizar la instalación mira ahí me hace falta uno le voy a poner en instalar tú repite las veces que sean necesarios estos pasos dependiendo en cuántos te hagan falta son los que te va a solicitar solamente tienes que esperarte y aquí ya está por finalizar porque estoy seguro que a mí nada más me falta uno ahí está estos te instala lo que basta necesitar le vamos a poner ahí en el único botón que hay porque pues está en chino y le ponemos ahí finalizamos la instalación la segunda opción o el segundo ejecutable que hay ahí pues sencillamente es para parchar algunos drivers mtk a veces lo necesitamos si es que el programa nos corre pero en esta ocasión yo en mi experiencia no lo he necesitado tanto así es que pues te recomiendo que no lo uses a menos que el programa que ahorita te voy a mencionar no funciona en la carpeta de abajo tenemos el que quita la seguridad de el puerto mtk o más bien hace un boteable seguro y nos permite ingresar al teléfono porque tiene una seguridad eso es grandioso en la tercera carpeta tenemos el flash tool básicamente este nos permite cambiar software en equipos mtk en este caso sé que es un samsung pero como tiene procesador mtk nos funciona al abrirlo normalmente nos va a marcar este error en la primera casilla de lo que viene siendo el agente de descarga vamos a ponerle en la carpeta que está al lado y ahí vamos a buscar el que pues nosotros necesitamos y dentro de la carpeta de el programa vamos a encontrar el 15 mtk hay don o hay one don que básicamente es la mtk y la llave para todos aquí no necesitamos ningún archivo especial ni nada la misma carpeta de descarga de cualquier programa flash tool trae este archivito ahí te lo voy a estar señalando si así el programa te abre y ya tienes en la casilla de agentes seleccionado alguno ya no hagas lo que yo estoy realizando fíjate muy bien el nombre lo seleccionas y le pones en abrir ya se va a seleccionar en la primera casilla en la de abajo te pide el skyter este viene en la carpeta que acabas de descomprimir ahorita estamos en la carpeta del programa en la tercera carpeta adentro te sales y ahí está el agente normalmente viene el procesador y tiene la palabra también skyter al hacer esto se va a poner abajo el provider no le muevas ahí nada nos vamos a la casilla format seleccionamos el manual la manera manual ahí nos pide unas direcciones no le muevas tú nada hasta que te vayas a la carpeta de atrás está la que descomprimimos y ahí hay un archivo que se llama format direcciones está básicamente es lo que vamos a abrir aquí yo me equivoqué y abrí el skyter ese es el que seleccionamos hace un rato cierro esto porque pues aquí no le tenemos como ver absolutamente nada y abrimos el archivo que dice format direcciones ahí vienen las direcciones que tenemos que copiar primero seleccionamos la primera y le ponemos en copiar y es la primera que vamos a suscribir le ponemos en pegar y ya cambia y obviamente la de abajo es la dirección de abajo obviamente ahí lo ponemos fíjate muy bien cuál va primero y cuál va después eso es importante con esto ya tenemos el programa preparado para formatear estas direcciones que acabas de pegar es donde se encuentra la partición frp en el teléfono nos vamos a la carpeta la segunda en donde está el mtk security bypass este nos permite desactivar el modo seguro del boot y así poder con el programa flash tool poder formatear la partición de frp obviamente al momento de abrirlo nos va a decir si queremos abrirlo en modo administrador ponemos que sí y lo único que tenemos que hacer es darle en el segundo botón te lo voy a acercar y te voy a señalar en donde al momento de ponerlo ahí aquí es en donde vas a tener que conectar el equipo en text point el texto que te lo estoy poniendo en pantalla y si no sabes pues bueno sencillamente que pegar estos dos pines que te están marcando ahí con la tierra chasis del equipo al momento de tener las seleccionadas vamos a tener que conectar el teléfono a la computadora y si tienen los drivers instalados te va a cargar un driver pro rider mtk y el programa te lo va a detectar aquí es donde probablemente tengas muchos errores ya que al conectar el text point el equipo o el programa no selecciona nada aquí en el programita que tiene que aparecer una información completa de qué tipo de procesador es qué modelo es y todas estas cosas y abajo te tiene que aparecer algo de seguridad desactivada aquí dale hasta que no te aparezca lo que estoy mostrando en pantalla aquí es donde la mayoría de nosotros nos esperamos pero no te preocupes inténtalo inténtalo desconecta batería vuelve a hacer text point hasta que te aparezca lo que te esté mostrando en pantalla una vez hecho esto sin desconectar el equipo le ponemos en estar y de aquí de inmediato va a comenzar a cargar y nos va a mostrar la paloma verde ahorita te voy a mostrar al final lo que te tiene que salir para que me entiendas te lo voy a mostrar ahorita en un videito el que vista al principio del text point que realicé a un servicio remoto recuerda si no te sale ya te desesperaste contáctame acá abajo en el whatsapp y te voy a guiar como obviamente todo eso tiene un costo pero aquí estoy dejando las herramientas y te lo aseguro que teniendo paciencia y intentándolo varias veces vas a poder lograrlo recuerda todo lo que necesitas está en la carpeta no te estoy vendiendo nada todo está ahí pero si no lo tienes como realizarlo o no sabes cómo realizarlo pues también ahí están mis teléfonos de contactos ahora sí vámonos al vídeo de cuando se finaliza el proceso y bueno aquí está el proceso del cliente al cual ya se le desbloqueó su equipo aquí estoy haciéndolo en windows 8 y lo estamos haciendo por medio de teamwork recuerda hasta que no te aparezcan estas palabras mágicas vas a poder continuar con lo que viene siendo el proceso en el flash tool recuérdalo muy bien hasta que no te salga eso ahora te lo voy a acercar un poquito esta palomita verde al poner en estar ya te va a asegurar que el equipo quedó de aquí si te sale esa palomita no hay de otra quedó sí o sí ya sólo queda desconectar el teléfono de la computadora desconecta de la pila vuelve a conectar y enciende el equipo y recuerda que no se murió no le va a pasar absolutamente nada y te vas a dar cuenta que al encender ya te va a dejar pasar de la pantalla de configuración de cuenta google ya ni siquiera te va a aparecer te va a permitir omitir sin agregar una red wifi y pues a disfrutar recuerda cobrar bien recuerda que ese procedimiento son algo detallados espero me hayas entendido y si no te dejo mi número de contacto y te voy guiando también esto es todo lo que quería mostrarte espero en algún momento poderlo hacer como a nosotros nos gusta en tiempo real que se vea cómo se desbloquea pero espero me hayas entendido no quería esperarme un poquito más a que me llegara este modelo y como al cliente le llegó y me le solicitó el desbloqueo de frp de este modelo vi la oportunidad perfecta para grabar el procedimiento un poco cómo se realiza lo estoy realizando desde mi mac pero el teléfono está conectado a una windows si es que bueno sin más que decir me despido recuerda esto funciona está comprobado yo lo he realizado incluso cobramos por hacerlo pero para ti puede ser completamente gratis todo está en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo suscríbete al like y hasta la próxima